hoy es un día que se nota bastante caludoso y vamos a buscar paseos por todos lados así que estén atentos les voy a enseñar a velar para que ustedes lo tengan clarito cómo es que se vela en un paseo ajeno el primer punto es identificar nuestro objetivo vamos a mirar el estado de orlando padeciera que está como desplazándose a algún lugar bueno por aquí escribió de que para este calorcito está el río xontadu en idó eso nos da a entender que el hombre debe estar haciendo paseo así que vamos a mirar por acá subió otra foto ya miren aquí está el estado dice para ahorrar por acá ya está atizando fogón como los hombres primitivos vean vamos para allá vamos a caerle allá el segundo punto es reconocimiento y distracción bueno aquí me encontré con la gente famosa de río xontadu es decir está el padre orlando está éthor y está con la familia así que vamos a mirar que lo que el padre orlando está haciendo de todo y aquí está el hombre el hombre de río y lo vea para orlando y esto lleva como cinco años que no venía el hombre por acá mire vea uy vea esta vaina tiene que eso quema hermano eso tiene es que eso y que y salchicha y atún y esto está bueno acá cada ambas vea pero el hombre el padre orlando está como arrepentido haber subido el vídeo a a las redes sociales vale nadie lo mandó y el hongo que lo produce contaminó por accidente un cultivo de laboratorio que está pasando allá atrás y 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